mira aquí estamos en un enigma con pedro barra baja sabedra 20 es un enigma esto sí que mola bro ahí estaréis viendo el código del mapa así que y ya no edito el círculo edito del otro botón de la l que es mucho mejor a hacerme caso aquí va de romper y vale todo acabamos de salir de grabar y no hay quien viva y que no gane le doy 100 pavos y si no ganas diez veces a los dos juntos si no ganas una vez a los dos juntos en un pvp mil pavos si le ganamos nosotros nos tienen que dar unos cuantos pavillos dime venga venga a la central está llamando a su padre tranquilamente no es porque está en el pc pues nos ponemos en el chat del juego si quieres o hablamos nosotros no estás en el grupo y si no abandonas el grupo y después yo te invito o no hablamos con él simplemente venga vamos a entrar hablamos con él vale bueno pues que juegue él pero no hablamos ya él es como yo yo tengo ahí un bot con la escala silenciada en cada día tengo ahí un bot con algo yo lo he hecho pero me mato y vale romper eh vale romper es verdad a él a él le podemos romper vale eh a mí si quiero que me rompa juego en serio ostras me he quedado aquí pillado hey no que me he quedado pillado me cago en tu me han matado porque me he quedado pillado ala muerto ala muérete ala y ganas sin hacer nada aunque ha llegado al nivel 100 del pase ha llegado al nivel 100 del pase es que no sé esa skin si sabéis como se llama se llama drogadicto tía le ha cargado un drogadicto en serio eh tía le ha cargado un drogadicto y habíamos formado un escuadrón pero ese escuadrón ahora necesita a alguien y si el y si lo subió y como mira si te he visto y para recompensarle al pedro de que hemos ganado una partida le voy a decir si se quiere unir al escuadrón jamón york es un escuadrón que todos son pros y uno de ellos tiene la skin galaxy y tiene la skin de la hamburguesa también el mismo ¿quieres unirte? con entusiasmo o no ¿tienes ganas? a lo mejor te dejan probar las skin galaxy porque tiene plus te puede dejar que manco ha sido ahí el roberto me ha pegado un tiro antes pero no me ha dado se está apurando el roberto pero si no te estoy rompiendo ya no te enfades no te voy a romper ahí mira aquí está el roberto mira me ha robado el aquil te quería dar a ti ¿tiene pasoga no, Pedro? no guau chaval siete minutos llevamos ya siete minutos si a la 14 es el más pro de la skin porque yo soy un poquitín o igual de de bueno que él vale me ha tocado un arma que soy soy hacker con esta arma silenciada otra vez que morro bro ya ya ¿dónde está roberto? aquí abajo me mata es que me está pegando escopetazos tío me está pegando escopetazos y yo quiero matarlo con el fusil si hubiera sacado escopetazos ahora lo voy a matar todo el rato si está enraído es un manco si está enraído es un manco de acuerdo se ha bugueado hombre si está jugando en PC es hacker puede hackearse puede hackearse ay si pues a mí se me ha bugueado y si nos ha matado los dos no 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 si yo estoy buscando a este rover pero si me disparas tú puedes follar todo el rato por ti normal no 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 me he hecho mucho daño y ahora me viene este rover si me viene los dos ¿te vas Pedro? ¿Pedro te vas? vámonos, ahora bajo su hermano, no pasa nada ¿David? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa bro? ¿Qué? Venga bro No Volveré en septiembre a boxeo Díselo a Juanma Dile que no me importa lo que diga Si me va a insultar dile que no me importa lo que diga Me ha robado aquí el guarro Vale, gracias No es mal que no lo estás viendo este VEND는 ¡VEND1 ¡VEND1 VEND1 VEND1 VEND3 A pico. Madre mía, la voy.